Hacer esto no es cualquier cosa, así que hay que tomar las medidas necesarias. Vean esto. Estamos de vuelta. Aunque nadie lo creyera. Ni yo. No, no, no. No me gustó. De nuevo, de nuevo. Último, último, último. Y aquí de vuelta, señores. Chris Kodek vuelve a las andadas del internet. ¿Para qué? ¿Por qué regresé? ¿Qué había aquí en YouTube que no podía dejar? ¿Qué había aquí? No, realmente eso no tiene YouTube. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Yo soy el de la silla que rechina. Mi papá duerme abajo. Probablemente en este momento me odia, ¿no? Me odia con todo su ser y toda su alma. Pero así funciona la vida, ¿no? Cuando tienes un hijo, sabes que te puedes enfrentar a algo así. Sabes que te puede pasar que el cabrón haga mucho ruido de noche. Ja, 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 ja. No, no, no lo ent... No, no, ok. No lo entendieron. Bueno. El día de hoy estoy aquí nuevamente en YouTube. ¿Por qué? Porque yo ya había dejado YouTube, ¿no? Yo ya me había ido para siempre, para toda la vida. No lo sé, no. La verdad ni yo lo sé. No sé cuánto tiempo. Igual, ya estoy aquí nuevamente. ¿Por qué? Porque estoy hasta la madre. Estoy hasta la madre de esto. Ya no aguanto, ya no aguanto esto. Esta semana. La pasada. Llevo semanas abriendo el pinche YouTube. Y la única estupidez que me sale son cabrones con un cuchillo a más de mil grados. Pero, ¿qué mierda es esta? ¿Qué mierda? Veamos. Veamos a esta pinche gente. Vean. Vamos a ver. Vamos a ver lo que tiene YouTube hoy, ¿no? Mi cabello. Le vale mal. Vamos a ver. Ven a esas pendejadas. Ven a esas pendejadas. Aquí está el primer puto video que tenemos, ¿no? Al día de hoy. Aquí está el primer pendejo video que tenemos. Dice, mira lo que ocurre cuando cortas un cuchillo de a mil grados. Vamos, vamos, ¿no? Vamos, vamos. ¿Qué mierda? ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, pendejo? ¿Qué haces? Sí, exactamente. Buena pregunta. Mira el cuchillo rojo vivo. ¿Por qué hay gente como esta a hacer videos? ¿Por qué mierda? No, no me gustó eso, no me gustó eso. ¿Qué mierda aquí? ¿Un teléfono? ¿Un iPhone? Ah, estos cabrones. Ah, estos cabrones. ¿Por qué pones tu puta cara? Estás fea, cabrona. ¿Qué mierda vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Y dónde está el pinche cuchillo? ¡Ni por este! ¡Tres minutos! ¿Dónde está el puto cuchillo? ¿Qué estás...? ¿Y el puto cuchillo? ¿No tienes un cuchillo? ¿En serio? El video decía que iba a hacer algo con un puto cuchillo. Han pasado tres minutos. Tres putos minutos. ¿Qué estás haciendo con tu vida, estúpida? Ah, aquí están. Ya están cortando cosas. Vamos a ver. Ya, me caga como grita, ¿no? Me caga como grita. No pude verlo. No hay alguien que lo haya hecho bien. A ver, ¿qué es esto? Ahí está. Vamos, vamos. Lo va a quemar, lo va a quemar. No, no lo puede quemar. Es que pendejo. A ver, a ver. Ahí va. Ahí va por lo que han estado viendo todos. Lo que es viral ahora. ¡Bravo! 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 ¡Hasta quite esto! ¡Bravo! ¡Bravo YouTube! ¡Bravo YouTube! ¡Bravo! ¡Increíble! Este puto video es lo mejor que haya visto en mi vida Este puto video es lo mejor que pude haber visto en mi vida No hay un video mejor que esto No hay video mejor que esto Wow, es increíble Gracias, gracias YouTube Todo el tiempo que no estuve aquí en YouTube YouTube avanzó YouTube mejoró YouTube subió a un nivel nuevo YouTube ahora está abarcando lugares que no me imaginé Antes veía a personas hacer videos No sé, con estilo como cine Actuando, ¿no? Efectos especiales Antes YouTube era así Pero ahora no YouTube ha mejorado YouTube está llegando al siguiente nivel YouTube está rompiendo todo Todo el puto Esto es lo mejor del mundo Gracias YouTube, gracias No me imaginaba que iba a pasar eso Ahí está este chico, ¿verdad? A ver, a ver ¿Qué se pasa enseguida? ¿Qué haces? Wow, wow Oh, vean eso Vean eso Sí Oh, sí Maldito video ¿Cuántas vistas tiene? 900 mil vistas Sí, yo le daba más Vamos a darle más vistas Ahorita lo vuelvo a reproducir Oh, sí Qué buen video Fuck this shit Oh, un disco Perfecto Yo siempre he querido ver qué le pasa a un disco Oh, sí Caliéntalo Caliéntalo para mí Sí Sí, caliéntalo para mí Oh, sí Estos videos son calientes Perdón, perdón Uh, sí Uh, sí Uh, sí Uh Oh, vean Oh, vean ese disco Oh, sí Oh, sí Oh, sí Oh Uh No puedo, no puedo La botella La botella No lo esperaba No lo esperaba Pero que no lo esperaba, ¿no? Pudo haber pasado tanto Pero la botella Qué listo eres, maldito Veamos otro Veamos otro youtuber A ver, esos youtubers La andan rompiendo La andan rompiendo en grande, ¿no? Aquí está, aquí está, aquí está Sí Cortando un Samsung Ah, sí La adelanté Oh, sí cortó el celular Muy bien Muy bien Vamos avanzando A ver, a ver A ver Vamos Madera, madera Cuchillo cortando madera Ok, ok Vamos avanzando, ¿eh? Wow, vean, vean Magnífico Oh Oh Eso se le llama bukake Gangbang, ¿no? No busquen en internet ¿A qué me refiero? No, no busquen No busquen ¿Qué es eso? Ah Ah Sí Gracias Sí Sí, no Ya lo entendí, ¿no? Ya lo entendí Era una mano Pero no puse que era una mano Para ganar visas, ¿no? Vistas, sí Sí, no, está bien, está bien Soy un maníaco No sé Me gustaría que hubiera sido su mano, ¿no? Si hubiera sido su mano Pues hubiera evitado la pena De ver estos videos, ¿no? Oh, sí lo va a cortar Sí lo va a cortar Muy bien, tú, ¿eh? Muy bien Nada de clickbait Eso me gusta de ti Eso me gusta de ti No está No No está cortando, ¿no? Vamos a ver qué le hace al teléfono Veamos Sí Ahora sí lo va a cortar Sí, ¿no? Sí ¿Qué mierda? Esas madres explotan Solo ponlo a cargar y ya, ¿no? Ya habla por teléfono Explota solo ¿Para qué te cansas con el cuchillo? ¿Para qué te cansas con el cuchillo? ¿Para qué te cansas? No, ni siquiera Continuamos, ¿no? Sí Sí, ¿no? Sí Por eso se compran los teléfonos, chicos Sí Señores Esto hacen los hijos con su teléfono, ¿eh? Siempre No puede Vamos a darle una putiza al teléfono Crack, crack ¿Qué sigue? ¿Qué hiciste? Creo que a esto no se le considera cortar Hasta donde dice Esto no es cortar Gracias, maldito Apuñalando un Samsung Galaxy S6, ¿no? Así debería ser el título de este video Apuñalando un Galaxy S6 Me mentiste, hijo de perra Yo estaba emocionado Bueno, no se puede, obviamente Porque ese cuchillo no estaba a mil grados, ¿no? Pero vamos a ponerle a mil grados Para visitas, ¿no? De hecho, este video lo están viendo Y debe decir mil grados, ¿no? Si no lo dice, no sirve el video Once cosas más caras cortadas por un cuchillo a mil grados Este video, ¿no? Este video Por esto estamos en YouTube Para esto venimos el día de hoy a YouTube ¿Cómo comenzó esto? ¿Desde cuándo la gente... ¿Qué le pasa a tu voz? ¿Qué tiene tu voz? ¿Desde cuándo la gente utiliza cuchillos calientes para cortar cosas? ¿Qué tiene tu voz, cabrón? ¿Por qué hablas así? No puedo ver un video tuyo así No puedo, perdóname No puedo Siguiente video No puedo Pero lo siento ¿Por qué tú otra vez? ¿Cuántas veces tienes que hacer este puto video? Cinco millones de vistas ¿Cuántas tenías en el otro, cabrón? Cuatro mil... Bravo En pijama, ¿no? Bravo Bravo, YouTube Bravo, bravo Chicos, exactamente esto Esto es lo que está de moda en YouTube Esto es lo que está pegando Esto es lo que la gente quiere ver en YouTube Realmente A la gente ya no le preocupa ver en YouTube Videos sobre una historia divertida ¿No les importa ver, no sé Sketches tan buenos como los de Alguien que haga sketches, ¿no? No Lo bueno aquí en YouTube es esto Es cortar cosas con un maldito cuchillo caliente Y decir que está a mil grados Sabiendo que no puede estar a mil grados Y si puede, no sé qué tipo de cuchillos Qué buen cuchillo, ¿eh? Señoras, usen ese en la cocina No lo usen para cortar cosas que no sea carne Por favor Pero bueno Pero bueno Basta de estarnos quejando de lo que hay en YouTube Basta de estarnos quejando Y vamos Vamos A enseñarles cómo se hace esto, ¿no? Vamos Porque yo ya estoy cansado Vamos a enseñarles Cómo se hace esto De cortar cosas con un cuchillo Vamos Acompáñenme Acompáñenme Que hoy Que hoy Yo voy a cortar mi maldita casa entera, ¿no? Le pegué al tripié No me importa Hoy voy a cortar mi maldita casa entera Bueno, no se puede Vamos a ver qué podemos cortar Porque Porque yo Yo voy a hacer lo que ellos Y lo voy a hacer en grande, ¿no? Voy a hacer algo más épico Algo que Ninguno de estos cabrones se les ha ocurrido en su vida Porque No sé Por pendejos ha de ser, ¿no? Vamos Vamos Síganme Vamos 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 A la mierda A la mierda Hacer esto No es cualquier cosa Así que hay que tomar las medidas Necesarias Vean esto Y al último la cago Es mierda Che Señores 100 grados 200 grados creo 500 grados Señores Señores Vamos a entrar a los mil grados Vamos Vamos Mil grados Señores Mil grados Vamos a entrar a los dos mil grados Señores Dos mil grados Mierda Dos mil grados Señores Estos Estos Cinco mil grados Señores Cinco mil Diez mil grados Señores Diez mil Fucking Está en fuego Señores Está en fuego Diez mil grados Señores Venga Ahora sí vamos a cortar Señores Sí 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 Vamos Nuestro primer experimento Nuestro primer experimento Vamos Mil grados Señores No puedo creer Mil grados Señores Cuchillo Diez mil Grados Señores No voy a partir yo la mesa Señores Vamos Vamos Cuchillo Diez mil Grados Señores Lo logramos A la mierda Todo Diez mil Grados Señores Vean Fuck Diez mil Grados Como no Diez mil Grados A la mierda Todo Como no Señores Diez mil Grados Esperen Un Segundo Un Segundo Sí Sí Como no En fuego En fuego Señores Diez mil Grados Y con las manos Aquí Como no Como no Vean El cuchillo Es invencible Nada puede Como no Señores Lo hizo Lo hizo De nuevo El cuchillo Inmortal Como no Sí Señores Y ahora Logramos El cuchillo Maestro De diez mil Grados Logro Hacer Esto Lo que Ningún otro Youtuber Había logrado Conseguir Con el cuchillo Maestro Lo hicimos Nosotros Logramos Logramos Como siempre equipo Denle me gusta al video porque a huevo les gustó así o sí Vayan y digan a los otros youtubers que ya hay un nuevo youtuber que vino Y les dio la madre No el youtuber que hizo El único cuchillo de diez mil fucking grados Lo hizo real Sin trucos No hacks Un link Mega Venga Suscríbanse Nos vemos en el próximo video Adiós Sí Sí Bye No sé No sé cómo se despide alguien en youtube Tenía mucho sin hacer un puto video Bye No sé cómo se despide alguien en youtube